Y sigo trabajando con empeño y lucho, lucho por lograr mi sueño De ser grande y lo voy a lograr No importa que hablen de mí, siempre van a hablar normal Yo llegaré, ya lo verán Yo llegaré, envidioso, ya lo verán Salió el sol, es un nuevo día La misma rutina, el mismo trabajo de todos los días Trabajando diario sin descansar Para mi sueño lograr Y lo lograré Solo espero que llegue mi tiempo, no pierdo la fe Cuando se quiere, se puede, se puede, se puede, se puede No lo duden No, no Yo llegaré Ya lo verán Yo llegaré Envidioso Ya lo verán Mucha gente me cerraron puertas Por eso estoy alerta He querido quedarme en un sueño Pero siento que alguien me despierta Yo tengo un ángel que me cuida y me dice que no me rinda Que para adelante que voy Que para adelante que voy Hoy tú no me conoces Hoy tú no me conoces Pero mañana sabrás quién soy Yo llegaré Ya lo verán Yo llegaré Envidioso Ya lo verán Son tantas desilusiones Que yo no le paro a nada Fue mucho los trompezones Ni puertas cerrada de mi cara No me importa que hablen de mi envidioso Apártate de mi camino Ya que tú me cerraste la puerta Sólo Dios sabe de mi destino Son tantas desilusiones Que yo no le paro a nada Fue mucho los trompezones Ni puertas cerradas de mi cara No me importa que hablen de mi envidioso Apártate de mi camino Ya que tú me cerraste la puerta Sólo Dios sabe de mi destino Tú llegaré Ya lo verán Yo llegaré Envidioso Ya lo verán Esto va dedicado Para todo aquel que tiene sueño de superarse Para todo aquel que tiene fe Solo te digo este mensaje No te rinda De parte Secreto El famoso biberón Y DJ Sani Joseph Fug Urbano RT Boy Wonder Humildad Record JP Subtitol